... Soy Narcís del equipo artístico de Temporada Alta en Girona y también del equipo artístico de Temporada Alta en Buenos Aires. Estamos empezando el festival, os invitamos a que vengáis a ver todas las obras, todas son muy buenas, y un saludo a toda la gente de Farsama. Un festival crecido, con muchos más países que vinieron de Latinoamérica, de Europa, a traer sus proyectos, así que estas dos semanas, Timbre estalla de obras de World Shock para que vengan a verlas, y los esperamos. No faltan. Esperamos que os sintáis pequeños a veces, que sientan muy bien si lo aceptas, que si no, hagan muy mal. Así que gracias por venir. Estamos en Timbre 4, en el Temporada Alta, en la Sala Boedo, y nos quedan tres funciones, la de mañana, la de sábado y la de domingo, así que corred a vernos, si os apetece. Y un saludo a los compañeros de Farsama. El silencio de la noche, ya no llega a la tumba como un gran espejo. Imagina el amor que habré soñado en la tumba gracia de mi silencio, más grande que la vida. Aquel día yo desperté al arte. Esta grieta, señor, me recuerda que yo vi a Margarita Chico actuando, y que esa actuación me provocó un tajo en la mirada. ¡Bravo!